Reflexión, pensamiento y meditación del 6 de agosto. Acosados. Acosados por cien formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autoconmiseración, les pisamos los pies a nuestros compañeros y éstos se vengan. Alcohólicos Anónimos, página 57. Mi egoísmo era la fuerza acosadora detrás de mi forma de beber. Bebía para celebrar el éxito y bebía para ahogar mis penas. La humildad es la respuesta. Aprendo a poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Mi padrino me dice que el servicio me mantiene sobrio. Hoy me pregunto a mí mismo. ¿He tratado de saber la voluntad de Dios para conmigo? ¿He prestado servicio a mi grupo de alcohólicos anónimos? Pensamiento. Los psicólogos están acudiendo a la religión porque el solo conocimiento de nosotros mismos no es suficiente. El hombre necesita, además, la dinámica de la fe en un poder superior a él en el cual pueda apoyarse. Los libros de la psicología y los tratamientos psiquiátricos no bastan sin la fortaleza que proviene de la fe en Dios. Y los sacerdotes y ministros están acudiendo a la psicología porque la fe es un acto de la mente y de la voluntad. La religión tiene que ser presentada en términos psicológicos hasta cierto punto para satisfacer al hombre moderno. La fe tiene que levantarse en gran parte sobre nuestra propia experiencia psicológica. He adoptado lo que necesito tanto de la psicología como de la religión cuando vivo conforme al programa de Alcohólicos Anónimos. Meditación del 6 de Agosto La animación del espíritu es algo que tú necesitas cada día. Para esta animación del espíritu necesitas tú esos momentos de callada comunión, aparte, solo, sin ruido, sin actividad. Necesitas tú este retiro, aislarte en el lugar más íntimo de tu ser, apartarte a solas con tu Creador. De estos momentos de comunión, sales tú con una nueva fuerza. Este estímulo es la mejor preparación para una labor efectiva. Estando estimulado espiritualmente, no existe trabajo que sea demasiado pesado. Ruego, ruego poder ser confortado diariamente con el debido espíritu. Pido poder estar lleno de la alegría del verdadero vivir. ¡Adiós! ¡Ah! ¿O has time regreso every line? Si tuvimos la oportunidad de hacer esto de nuevo ¿Terry, ¿podríamos? 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 ¿Podríamos?